Las mentes maestras de Sin Censura, del proyecto que se viene, ese Globolín Jackson en Sin Censura Nocturno todos los viernes, ve sacando cuentas mi querido Globolín, porque a mí se me hace que le gustaría mucho a la audiencia de Sin Censura, tu humor tan, 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 tan... Tan especial, mi querido Globolín, iba a decir, porque a los que paró ya seguramente han de inventar madres, se han de, les ha de generar mucho chorrillo, pero sí, ojalá que las agendas se puedan empalmar, se puedan hacer funcionar, mi querido Globolín, y sobre todo que sepas que somos admiradores de tu trabajo. Algunas cosas no estaremos de acuerdo, en algunas cosas a lo mejor no, pensaremos diferente, pero lo importante es que le pierdas el... le hayas perdido el miedo a expresarte, Y creo que esto no te lo he mencionado, que huevos los tuyos, porque poniendo en riesgo incluso tu chamba, tu carrera como payasito, te has animado a decir las cosas que dices en tus parodias. Eso no es fácil, sobre todo porque sé que vives en terrenos conservadores, en terrenos panistas, mi querido Globolín. Sí, sí, de hecho me han dicho, oye, ¿por qué no le haces una paroda a tu Gober? Y digo, la misma, soy payaso, no pentonto, o sea, hay que saber los caminos que uno pisa, y mucha gente me lo ha dicho, ¿no? ¿Qué valor tienes de hacer esas parodias? ¿No tienes miedo a perder tu chamba? Y digo, pues ya perdimos casi la mitad del país, hoy lo estamos recuperando, ¿qué más podemos perder? O sea, no pierdo nada, ¿no? Al contrario, he ganado muchos suscriptores, muchos amigos, mucha gente que valora mi trabajo, y en los shows de repente, hace poco me pasó un evento que se me acaban viendo como unos 6, 7 chavos, ¿no? Entre ellos unos señores, terminamos el show, mi staff recogió todo, y yo así como temeroso, les dije, ¿sabes qué? Rápido se meten al coche, y el del Uber, digo, ten cuanto me paguen en fuga. O sea, y ya se me acercaron dos, y ching, digo, bueno, a ver qué pasa. Me dicen, si eres tú, ¿verdad? Le dije, ¿no? El de las parodias, le digo, sí. No manches, y me empezaron a abrazar, y o sea, yo digo, guau, o sea, que, que, nunca pensé que esto llegara a pasar. De hecho, fui yo a la marcha de, de presidente, la, la, la que convocó hace tiempo, y yo le decía a mi, a mi gente aquí en León, yo voy a México, pero yo creo que voy a dar una que otra foto, no es para tanto, te lo juro que, o sea, foto, foto, la gente me gritaba, me abrazaba, me besaba, o sea, y todo ese cariño, yo lo veo ahí, entonces, ese trabajo ha rendido muchos frutos, y lo seguiré haciendo hasta que se me permita hacerlo, porque es un país libre, nada, que hay un dictador, aquí no hay ningún dictador, ningún comunista, los dictadores son ellos, los comunistas son ellos, pero, pero bueno, o sea, tienen que echarle la culpa a otro, como típico, típico, ¿no? Pero muy orgulloso y muy, muy feliz de lo que estoy haciendo, y seguirle para adelante, echarle para adelante, este, pues no me queda de otra, Vicente, ya me metí en este tren, y no hay bajada. Oye, ya que...